Cuando era chiquito, tenía un patito, cuando fue grande usted, tengo un patito, mi mamí me dijo que yo lo iba a comer, y un día le senté, y ya no me jugué. Cuando era chiquito, tenía un patito, cuando fue grande usted, tengo un patito, mi mamí me dijo que yo le iba a comer, y un día le senté, y ya no me encontré. Gobe, 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 go